¿En qué año se establece usted aquí como comerciante? Bueno, yo me establecí aquí en el mismo 78. Pero, ¿cómo era Barriolindo en aquel entonces? Barriolindo, aquí había muy poca casa, eran todos unos roques, pero Barriolindo ha ido progresando y progresando, y anteriormente, la primer calle de aquí de Barriolindo, que viene siendo de la esquina de la calle La Sarte, al 80, fue un señor y yo, que se llamaba José Mata Hombre, que le pagamos al Tratorita de Vega, le pagamos para que haga una callecita de la calle La Sarte, de donde está la escuela, al 80. Y ahí era que la gente comenzaba a traficar, y ahí la gente por aquí andaba a pie, porque esto era unos roques, un pedredar, y así. Esto era muy feo. ¿Y por qué le apodaron entonces Barriolindo, si era así? Bueno, lo que yo no puedo decirle a usted, ¿quién le buscó ese nombre a Barriolindo? Porque le pusieron Barriolindo, y de verdad, Barriolindo ha tenido esa buena suerte de que es Barriolindo, ¿verdad? Se hizo Barriolindo. Pero anteriormente, aquí en Barriolindo, cuando comenzó, había una sinvergüenza muy grande, pero aquí había un general que decía en general, de la Paz de León, que ponía a patrullar mucho Barriolindo, y limpió Barriolindo. Le organizó y le puso respeto a Barriolindo. El general de la Paz de León. Don Hipólito es un hombre completo, ¿verdad? Sí. ¿Hipólito? Encarnación con usted. Encarnación. Don Hipólito, en aquellos años, cuando usted inició su negocio, ¿no era necesario tener esa verja que hoy día...? No, no, no. ¿Por qué hoy tienen verja? ¿Por qué? Oh, pero aquí había... Aquí cuando se levantó la delincuencia, los delincuentes que veían que los negocios eran de ellos, por aquí atacaban a uno. Por aquí le pidían una cosa a uno, y se ven huyendo. ¿Cómo? Ajá. Pero ha cambiado esa situación, ¿verdad? Sí, ya, eso ha cambiado muchísimo. Hace mal que la patrulla y la corte, y por eso uno fue estos viejos. Se defiende uno un poco más de los viejos, porque los ladrones no dejan de existir. ¿Verdad? Montero, ¿ustedes han mantenido toda su familia con este negocio, verdad? A mis hijos, sí. Mis hijos... Yo profesionalicé a mis hijos con mi negocio trabajando. Mis hijos son cuatro profesionales. Trabajando los dos, ¿eh? La policía y Ramírez... ¡Ah! Ahí salió la jefa. Porque no ha sido el solo que ha trabajado. ¿Tú oye? Doña Ramírez. A mí no me quiere poner en nada. Doña Ramírez. Ah, así mismo. ¿Qué ha sido lo más difícil de la convivencia entre usted y Montero de tantos años viviendo? ¿Lo más difícil? ¿Cómo así? O sea, ¿cuál ha sido la situación más difícil para vivir en una pareja para mantenerse tantos años juntos? Bueno, porque solamente Dios lo ha permitido. Y ha llegado ya el tiempo de que ya... Estamos viejos los barcos, con 82, yo con 74 años también. ¿Y cuál es su mensaje, Ramírez? Para la nueva generación, para que mantengan ese lazo de unidad durante tantos tiempos. Porque hoy día la pareja se junta y mañana se separan. ¿Tú sabes por qué se separan? Porque ya los hombres están muy mañosos. Igualmente las mujeres. Están muy mañosos también. Porque los hombres creen que las mujeres nada más son como es arroyo y abicuela. ¿Sabes? Y la pareja para vivir juntos cuando trabajan juntos, también hay que saber, hay que valorar el trabajo de las mujeres. Y el hombre, especialmente el que viene del campo, no valora el trabajo de una mujer. ¿Sabes? Yo fui una mujer que trabajé mucho, ahorré mucho. ¿Tú oyes? Crié mis hijos también. Yo no di un paso en la calle. ¿Oíste? Eso es importante. Yo vine de una familia muy organizada de aquellos tiempos. ¿Tú oyes? Nosotros somos 14 hermanos. Tú oyes. Y todos estamos alineados. Nosotros lo que no nos dejamos es pisotear ni de hombres. Y los hombres tampoco se dejan pisotear a las mujeres. Por eso nos llaman pelionas. Ramiro, finalmente, un mensaje a la juventud, a la sociedad. ¿Qué mensaje daría usted a la nueva generación? A la nueva generación que se porten bien, que estudien, que si se casan, sean más responsables con sus esposas, le hagan una casa al que se la merece. Porque yo sí pedí una casa a ti. A los 28 años ya yo tenía casa. Y no salió de este rancho limpiándole y manteniéndolo, lavándole y planchándole al compañero. Tú oyes. Aunque hoy, oye, él no me lo agradezca. Sí, lo agradece. Oye, Ramírez, Ramírez. Porque en las formas que hablan, no lo agradezco. Finalmente, Ramírez, ¿qué usted recuerda de la familia de los pavitos? Ah, no. Una gente muy trabajadora, muy honrada. Vinieron del campo con muchos animales, burros, caballos, ovejos, chivos, esa tona, esa viejita, trabajadora y el viejo Rillo también. Todos la conocemos usted como Ramira. Sí, ese es mi nombre. El nombre completo suyo es... Ramira Pérez de Encarnación. Muchísimas gracias, doña Ramira, por sus palabras tan alentadoras y motivadoras en esta oportunidad. Gracias, de verdad. Gracias, gracias. Yo también se lo agradezco. Bueno, esa fue una palabra de Ramira, acompañado aquí de don Hipólito Encarnación Montero. Estamos aquí en su colmado compartiendo con esta hermosa pareja de esposo y ha sido un grato... No, 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 no. Y ha sido... Ya ha sido un grato placer compartir con ustedes dos. Gracias por su tiempo, Ramira. Gracias. Y gracias a usted, don Montero, por el tiempo que tuvo de disponerme. Que Dios lo bendiga. Amén. A usted también.